Aquí están abajo De aquí nos vamos derecha a la embarcación, ¿está bien? De aquí a la embarcación, ok ¿Por esta lancha? Ok Familia, las piedras aquí las tenemos debajo de nosotros De aquí nos vamos y... ¡Gracias! A ver mi novia, ¿dónde se quedó? ¡Vamos Lili! De regreso al Beach Boy ¡Vamos Lili! ¡Pero no te gusta entrenar! De regreso vas a entrenar más ¡Vamos Lili! ¡Hay que regresar poco a poco al marco! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! Ahí tenemos el ejemplo de cuando no entrenan Se van de reversa Vamos Lili Por acá bueno, vámonos por acá Pues dale por ahí por seguridad porque luego se cruzan las lanchas Regresa a la embarcación